Hola amantes del jardín. En este nuevo vídeo, veremos cómo trasplantar el árbol de jade variegado o crasula ovata variegata. Mira el vídeo completo, para no perderte de nada. Si es la primera vez que ves el canal, te invito a que te suscribas. Únete a Suculent Channel, el canal de las suculentas. Se recomienda trasplantar las suculentas cada dos años, ya que el sustrato se compacta y pierde nutrientes. Presionamos un poco la maceta, para aflojar la tierra y que salga más fácil. Lo más probable, es que el cepellón salga entero. Lo limpiamos un poco, y eliminamos la mayor parte del sustrato viejo. Con alguna herramienta de tu preferencia, o con los dedos, desarmamos todo el cepellón. Podemos quitarlo todo, o solo dejar la parte que retiene las raíces. El nuevo sustrato, deberá ser bien drenable, y tendrá muchos nutrientes que la planta necesita. Lo abrimos tanto por abajo, como por la parte de arriba. En el proceso, se romperán muchas raíces pequeñas, pero no te preocupes, ya que volverán a crecer. Es muy importante, en el caso de que rompamos raíces, no regar después de trasplantar, ya que esto puede ocasionar que éstas se pudran. Esperaremos unos días antes de regar. Como pueden ver, este jade generó un hijito. Vamos a sacarlo. Aquí podemos apreciar un gran corte, lo que significa que este es un esqueje. Se puede ver el resto del tronco. Para retirar el hijuelo, lo sostendremos con firmeza, y con cuidado. Solo hace falta tirar para separarlo. Estaban muy bien unidos, con más razón, esperaremos para regar, hasta que estos cortes hayan cicatrizado. Lo trasplantaremos a esta hermosa maceta de barro. No debemos olvidar revisar el drenaje. Los agujeros deben estar destapados, y las piedras nos ayudarán con el drenaje, para que no se acumule agua en el fondo. Usaremos este sustrato, mitad tierra y mitad perlita. El jade, que puede crecer en cualquier tipo de tierra que deje pasar el agua. La perlita, nos ayudará a mantener el sustrato drenable y aireado, justo como necesitan las sucus. Pondremos suficiente sustrato, y lo acomodamos con los dedos. Acomodamos el arbolito, de la forma que más nos guste. Trataremos de que todas las raíces, queden bajo tierra. Ahora sí, llenamos la maceta con el sustrato. Taparemos bien todas las raíces. El jade variegado, es una especie un tanto más delicada, que el jade común. Si lo tenemos a sol directo, debe ser en un momento del día que no esté muy fuerte, ya que si no, se quemarán sus hojas. Lo regaremos una vez por semana en verano, y cada dos semanas en invierno. Si llueve mucho, comprobaremos que el sustrato esté seco, antes de volver a regar. Cuando está a sol directo, sus hojas tomarán tonalidades rosas en los bordes. Por eso, también se le llama jade tricolor. El jade variegado, puede llegar a medir hasta un metro de altura, mientras que el jade común, puede llegar hasta los dos metros, y vivir hasta 100 años de edad. Plantaremos también el hijito, en sustrato completamente seco, recuerden, que tiene una gran herida. Hacemos un pequeño agujero, y tratamos de que todas las raíces queden enterradas. Lo dejaremos una semana, para que seque el corte, y luego lo regaremos. Será mejor protegerlo del sol directo, hasta que esté bien adaptado. A la planta madre, también la protegeremos del mucho sol, y esperaremos unos días para regar. Antes de hacer un trasplante, es importante regar la planta, unos días antes, de trabajar con ella. Ya que estará un tiempo, sin recibir agua, y corre riesgo de deshidratación. Esto sería todo por ahora, si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios. Será respondida a la brevedad. Si te gustó el vídeo, dale me gusta, y compártelo con familia y amigos, que creas que les puede interesar este contenido. Recuerda suscribirte, y activar las notificaciones, para ver los nuevos vídeos. Te invitamos también a seguirnos en Facebook y TikTok. No te pierdas el próximo vídeo de Suculent Channel, el canal de las suculentas. Esperamos que hayas disfrutado este vídeo. Gracias por mirar.